He manejado esta campaña y la anterior bajo la inclusión, con este mensaje Jairo Torres Oviedo, hoy ex rector de la Universidad de Córdoba y aspirante al cargo, dijo que de ser reelegido, vinculará las propuestas de otros candidatos que suman al desarrollo y la protección del claustro universitario. La universidad es un escenario plural, eso significa que es diverso, de que no pensamos iguales, y eso es lo enriquecedor de la universidad, yo creo que ahí radica su grandeza, la pluralidad, la diversidad es lo que le da grandeza a la universidad. En consecuencia, todas las propuestas de todos los candidatos tienen asiento aquí, tienen aceptación aquí, porque aquí ni verdad es absoluta, yo no soy portador de ninguna verdad absoluta, ni ninguna verdad revelada, aquí construimos entre todos, por eso el mensaje que he hecho siempre es, vengan, trabajemos, usted tiene una visión de universidad, ¿cuál es?, usted tiene una propuesta de universidad, ¿cuál es?, construyámoslas entre todos, que el rector no es el rector para él o para un grupo, es el rector de una universidad, los procesos de una universidad son iguales para todos, los resultados de una universidad son iguales para todos, los logros de una universidad son iguales para todos, ¿por qué cergos?, ¿por qué individualismo?, ¿por qué egoísmo?, ¿por qué creerse mejor que los otros?, cuando aquí esto es un solo cuerpo, es una sola institución, el doctor en filosofía no descartó que si es elegido, convocará a una mesa de trabajo conjunta con el resto de candidatos, agregó que ya algunos contrincantes por la rectoría ya han manifestado el interés en el trabajo en conjunto, curiosamente dos de los que han coayugado a las tutelas que tumbaron la posesión de Jairo Torres en el pasado mes de diciembre.